El cuerpo de Zac Efron es definitivamente uno de los más envidiados de todo Hollywood. El actor lo mismo despierta pasiones entre el público por su físico que admiración por su capacidad de mantenerlo, incluso cuando el ritmo de trabajo se vuelve frenético. Por eso la revista Men's Fitness lo ha escogido para su portada de junio, que ya está a punto de llegar a los kioscos. Zac luce cuerpo y músculos, con ropa y sin ropa, pero además comparte sus mejores consejos con los lectores aficionados al deporte que quieran seguir su ejemplo. Su rutina, perfecta para el verano, llega en el mejor momento, con la promoción de la película de Los Guardianes de la Bahía, en la que participa y muestra encantos. Para ponerse así, ha bajado el coeficiente de grasa corporal hasta solamente un 5%, confía en su entrenador personal de nombre Patrick Murphy, que lleva 12 semanas preparándole. Sin embargo, la clave, según el actor, es comer bien. Lo más importante que ha aprendido en cuanto a la dieta es evitar las comidas procesadas y tomar alimentos orgánicos en la medida de lo posible, asegura. En su rutina alimenticia, baja en carbohidratos y rica en proteínas y agua, no falta el aceite de coco. En cambio, no hay nada de químicos. No es de extrañar que con esa filosofía sana y ese cuerpo, esté dispuesto a salvar a náufragos y bañistas, incluso en la gran pantalla.